Bien poco, bien poco Te soñé tocando un piano Tenía un teclado con notas en colores El sol azul es verde el fa y robo el la El si que es gris y el do de mi Rosado, lila y amarillo Mi padre De hecho, él no quería que estudiar música Si eso me gustaba, él me dejaba Pero él no se preocupaba Porque él pensaba que el ser humano Decidía por sí mismo Su futuro, no lo que quería ser Hay que tener los pies sobre la tierra Y a cada rato un sueño La vida es realidad También es fantasía Soy Samuel Formel Alfonso Nací en La Habana, ciudad de La Habana El 8 de julio de 1967 Hijo del gran maestro fallecido Juan Climaco Formel Cortina Y de madre Natalia Rosa Alfonso Rodríguez Bambam viene ahora En sol natural Sin amar, sin amar porque Bambam Y todos ustedes formamos parte del sistema solar Tomando y Bambam Ven, 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 ven La música para mí Con mucha gran importancia Nací junto con ella Porque mi madre estaba embarazada Mi madre era bailarina de tap La mejor bailarina de tap que hubo en Cuba Fue Bede también Natalia Alfonso Conocida por Nati Y mi madre seguió bailando Creo que esto fue una de las cosas Que también me hizo Que me gustara tanto la percusión Porque eso es el tap Es un baile Con la chapa Con el piso Haciendo Y creo que por esa parte Entró la parte de la percusión Entonces mi padre Bueno, desde que nací Escuchaba la guitarra En la casa Creo que ya desde ahí Estaba estudiando música Escuchaba como él Cuando componía las canciones Y fui creciendo Y fui creciendo A los tres años Es cuando él hace Los Bambam Pues vamos a iniciar Nuestro desfile artista Con la orquesta Los Bambam Bajo la dirección De ese gran compositor Y magnífico director Que formen Empecé desde ese comienzo De mi vida musical Escuchando a mi padre A mi madre cantar Las descargas de la casa Fui creciendo así Con seis o siete años Empecé a ver A los Bambam Un poco más Que me llevaban A los conciertos Y empecé a ir a los ensayos Y entonces ahí también Changuito Como la posición De Changuito era atrás Yo tenía la posibilidad De ponerme En lo último En los ensayos Y muchas veces En los conciertos Y me llamó mucho La atención Ese gran maestro Changuito José Luis Quintana Fuerte Que creo que Para mí Es mi primer maestro Mi gran maestro No hay mejor maestro Que el que tú ves A tu lado Desde que creces Tocando Era muy revolucionario Con la música Con la percusión Un percusionista Muy creativo Creo que también Heredé de él Muchas cosas Y aprendí también No tan directamente Él dándome la clase No creo que hacía falta Y entonces bueno Ya a los doce años Comencé en la escuela de arte A estudiar percusión La escuela de arte en Cuba Es música clásica A partir del segundo año Tienes que estudiar Piano complementario La carrera es ocho años Estudias ocho años percusión Y siete años piano Y bueno Entre todo eso Estazos feos Apreciación musical Historia de la música Antes de eso Recuerdo que sí Había tocado con los bambam Fue en el año 83 En un círculo social Que se llama El Ferretero Ya yo estaba En la escuela de arte Tenía la técnica Y como esto Que hacía Changuito Siempre me llamó la atención Y era lo que me gustaba Eso no es lo que me daban En la escuela Pero yo Mirándolo a él Como ya yo podía Controlar mis manos Empecé a estudiar Independencia Y empecé a hacer Los ritmos que él hacía Me los aprendí Y entonces Yo cuando Antes de empezar El concierto Me subía Y hacía ritmo Y él me veía Y no sé qué más Y Pupi también Como un poco Oye Tevita Haciendo ritmo De Changuito Una cosa es que tú Lo hagas Otra es que puedas Aguantar un concierto Completo Pero En ese momento En ese tiempo Para mí Era El deseo De Hacer lo que hacía Changuito Era mi Gran maestro Era mi profesor Mi guía En ese sentido Porque además Era la música Que me gustaba a mí Aparte de jazz La música clásica Pero es la música Que yo nací Y Empiezan a tocar Y en el Cuarto tema Fue la Sandonguera Era un Concierto Privado Para un Círculo Social Donde era una Fiesta Pero yo No recuerdo Y yo tenía Trece años Y me dice Coge la Vaqueta Y yo me quedé así Y le dije Pero como que coge La Vaqueta Y dice Coge la Vaqueta Y yo seguí tocando Y toqué Todo el tema Completo Porque además Es un tema Que no es tan difícil Musicalmente Pero tiene solo Que ahí fue Que ahí fue donde Donde realmente Un poco que Me puse nervioso Pero bueno Todo lo hice Como había que hacerlo Cumplí Y terminando el concierto Bueno Me felicitaron Recuerdo que Hasta él lloró Su esposa Lloró también De alegría Y de decir Bueno Como tú Si no le has dado Esa clase a él Como él pudo tocar Mi hermano Juan Carlos Que toca con nosotros El bajo ahora Ya estudiaba Guitarra ya Y bajo En la escuela de arte Y él Cuando vio Las condiciones Que yo tenía Musical Me dijo No, no, no Habló con mi papá Le dijo Samuel tiene Tremendas condiciones Musicales Voy a llevarlo A la escuela Que van a hacer Las pruebas No, no, no Pero por qué Otro músico más Porque Samuel Vamos Ahora también Dejalo que él decida No lo metan En la música Si él no quiere Entonces Mi papá me preguntó Y yo le dije Pivo, si yo Bueno, quiero ir Pero yo no estaba Tan Como interesado Con tanta furia Con tanto deseo Me gustaba mucho La ingeniería naval Y entonces Hablaba mucho de eso Y papá me dijo Mira, a él le gusta Ser ingeniero naval Y si le gusta eso Es lo que le va a gustar Y es lo que quiere ser Bueno, es bueno Que no fui ingeniero naval Realmente Mi hermano me lleva A la escuela de arte Hacemos las pruebas Y las pruebo Muy fácilmente En aquel tiempo Era mucho más fácil Entrar en la escuela de arte En cuanto a las pruebas Y bueno Me aprobaron en la escuela Y empecé Y nada A ver Mi papá empezó a asombrarse De cómo yo Evolucioné tan rápido Cómo aprendí tan rápido En la escuela Ya cuando yo empecé Que entendí la música Empecé a aprender cosas De los otros años Me adelanté muy rápido Y sí De corazón De bomba Como decimos nosotros Me encantaba estudiar Me gusta estudiar Y dije Voy a aprenderme las cosas Voy a estudiar Y voy a ser bueno Porque Esta es mi carrera La empecé de los 12 años Se acabó el juego Se acabó la pelota Se acabó el fútbol Se acabó todo Es la pasión esa Decir Voy a ser músico Hasta que me muera Si tú quieres Movimiento regular Mírame Mírame Dale mucho Pero dale sin parar Mírame Mírame Trabajé un tiempo En un grupo de jazz Porque nosotros Los músicos Casi siempre Nos encanta Trabajan mucho el jazz Cuando estudian En una escuela de arte Isabel Gado Hace su primer grupo Yo fui el primer baterista Isabel Gado Samuel era un niño Cuando yo comencé Mi carrera Como solista Fui a ver a Juan Formel Para que me ayudara Me hizo una canción Y me prestó instrumentos Me regaló un piano Y yo tenía mis dudas Porque no había visto Tocar a Samuel Lo fui a buscar A través de su padre Llegó por Como digo Por arte de magia Y fue casi fundador De la orquesta Isabel Gado Yo tenía la suerte De tener en mi orquesta Un pianista Que se llama Javier Gutiérrez Que nosotros le decimos Caramelo Fue compañero De Samuel de la escuela Lo que traía a Samuel Era la influencia de Bambam La influencia de Changuito Tocaba muy al estilo De Changuito Y fue como hacer Una fusión Entre lo que él tenía En su cabeza Y lo que tenía yo Lo más importante Es que como joven Al fin Tenía el sonido Bambam en la cabeza Tenía muchas ideas Como siempre Escucha mucha música Desde jovencito Estaba escuchando Toda la música Estaba bebiendo Mucha música Y lo incorporó A mi trabajo Más al cero Más sencillo A la hora Del bailador Pero un músico Completo Con muchas inquietudes Tenía inquietud Por aprender A componer Por hacer arreglo Siempre traía Algo diferente Fue para mí Otra escuela más Porque yo nunca había Trabajado en vivo Con un grupo Con una banda Y Isabel Delgado Es un músico Muy encantante Muy exigente Con su banda Siempre le suena bien Él sabía lo que quería Cuando él Se va a DNG la banda Y comienza su carrera En solitario Ya como cantante Yo entré en los Bambam 25, 26 años Todo el mundo decía Que cuando Changuito Se fuera de los Bambam Los Bambam No iban a ser más Los Bambam Eso siempre ha pasado Hasta con otros músicos Que se han marchado De los Bambam Eso es un poco también La pasión del fanático Que dice Bueno, este es el Changuito Pero siempre fue un ídolo En la percusión No solamente para los músicos O percusionistas Sino para la gente De la calle Ya cuando él empezó A tener estos problemas De que necesitaba Hacer su trabajo solo Yo estaba en Cancún Tocando con Issa En el azúcar Y eso eran Eran etapas De dos y tres meses Llevábamos un mes Y De pronto Me llaman de La Habana Y me dice Mi papá Tengo que darte una noticia Changuito Changuito ya no está Los Bambam Y hemos decidido Que tú seas El que sustituyes A Changuito No es fácil Suplir a Changuito Ni en la batería Ni en la tumbadora Ningún instrumento De percusión No es fácil Suplir a Changuito Changuito Es un genio Fue un creador Un creador En la música Popular cubana Hice un estilo Diferente A todo el mundo Y una gente Que lo extrañamos Su forma de tocar Cuando ya No empezó a trabajar Y su personalidad En todo Lo extrañamos Porque era una Gente versátil Una gente Guarachera Una gente Innovadora Una gente Fuera de serie En lo que es El aspecto De la música Y para nosotros Nos impresionó Nos quedamos así Yo Bueno No sé cómo explicarte Dentro de tanta alegría Que podía verte Siempre tener Por una noticia Como esa Yo nunca lo pensé No era como algo Que yo No Mañana que salgo Changuito Yo me sentía bien Con Isaac Tenía un grupo De músicos Que habían La mitad Estudiado conmigo En la escuela De arte Nos llevábamos Súper bien Era muy joven Yo quería estar Con esos jóvenes Pero a la vez La responsabilidad O el Sustituir a Changuito Era algo Bastante Complicado Estuve a la mira De toda Cuba Entera Del mundo A aquel tiempo No había internet Había internet Pero muy pobre Y menos teléfonos Celulares Entonces Era difícil Comunicarse O que lo supieran Como ahora Que es muy fácil Pero se supo Se supo Porque vinieron Gente de los Estados Unidos Estaba el festival De ellas Casualmente En La Habana Cuando se decide Que yo venga allá A entrar por Changuito Era algo avisado Pero yo en el fondo Sentía que Samuel Iba A terminar Con los Bambam Para todos los directores Es difícil Porque ya Tú te acostumbras A un sonido A un músico A unas características De personas Pero al mismo tiempo Yo sentía Una satisfacción De que Estaba quedando bien Con Juanito Porque yo le debo Tanto a Juan Formel Él lo necesitaba Más que yo Yo creo que Que la salida No fue tan dramática Porque Ya yo lo esperaba Y porque yo sabía Que le hacía falta A los Bambam Y nadie iba a comprender La música De los Bambam Mejor que Samuel Y entonces bueno Mi papá Le escribió una carta Para que no me autorizaran A que Llevaran otros músicos Que él le dijo A mi papá Tú eres mi padre igual No te puedo decir que no Porque ese es el futuro De Samuel Estaba claro Que el único Que podía entrar ahí Era Samuel Yo hacía El trabajo ya Con Isaac Era parecido En la parte ritmática A lo que yo Podía tocar en Bambam No era que yo venía A tocar una cosa nueva Eran canciones Pero era El ritmo Era prácticamente igual Y en el primer ensayo Samuel se sabía Todos los números Y entonces Empezó a enriquecer Todo eso De la manera que Samuel toca Con una cantidad De tontones Y eso Que no lo hacíamos Anteriormente a eso Bueno Ya entrar con Músicos Que eran mucho mayor Que yo Que eran hasta fundadores Como Pupi Noroña Gerardito En aquel tiempo Leyva Linares Que estaban los tres violines Todavía Orlando De flautista Me recibieron Con mucho amor Con mucha confianza En el sentido Que me dejaron No empezaron No, tú esto aquí No, no, no Changuito Hacía esto Déjalo Él sabe lo que tiene que hacer ¿Por qué? Porque también Un poco que mi papá dijo No quiero que sea Changuito Porque tiene que hacer Crear su estilo Como tal Que tenga la base De lo que está Lo del Zongo Pero después de eso Enriquecerlo a mi forma Como yo lo siento de niño Como yo lo quiero evolucionar Para que con el tiempo No se quede atrás No se ponga viejo Me dio mucha confianza Fue muy importante para mí Y Samuel al principio Tuvo que ir Adaptándose Y ritmáticamente Pues tenía Que ver con lo que hacía Changuito Porque Changuito Ritmáticamente Era un fenómeno Había un tema Que se llamaba Tenba, tumba y timba Y esas cosas Que nosotros hacíamos En ese día Él asimiló eso Esas cosas De tema De llegó Ban, ban Todas esas cosas Que empezaba el ritmo solo Pues es Él Eso sí Lo hizo él Ya como Como baterista Samuel técnicamente Es superior al Changuito Entonces Se 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 fundieron Lo que Samuel Hacía técnicamente Más Los conocimientos Que había adquirido De Changuito Que no se perdió Nunca La base fundamental De lo que Changuito Había hecho Ya después Era El baterista De los ban Como a los Diez años Más o menos Mi papá decide Buscar otro bajista Él entendía Que También llegaba Un momento Que la diabetes Por las manos La circulación Que necesitaba Una persona Tocar el bajo Cuando Buscamos a Pavel Bonlina Que fue el primero Que sustituyó A Juan Formel Ya mi padre Cuando sintió Que podía Ir a la casa A descansar Empezó como A ir Apartándose Y dejándome Y un día Me dijo Mira Yo quiero Que tú seas El director musical De la orquesta Yo soy El director general Yo voy a estar En la mira De todos Lo que esté pasando Todos los consejos Yo no voy a dejar De ir a Conciertos internacionales Y muchos aquí Pero tú vas a ser El que va a dirigir La orquesta Eso me dio Mucha confianza También Y aparte Lo que más me gustó Fue el respeto De los músicos Con mucho nivel musical Que estaban antes Que yo Y bueno Mi papá lo decidió Me dijo Tú estás preparado Y yo le dije Claro, lo puedo hacer Algo que es muy difícil Para los directores Y es que Si los temas A no ser que los tengan Marcados Por un monitor Que ya yo sé Que lo hacen Que te lo dan Como una referencia El aire El tiempo De las canciones Entonces aquí Se hace muy natural El metrónomo De la canción Si están 100 Si están 80 Si están 70 Y entonces Los bambam Tienen muchos temas Con cadencia Buscando estoy La forma De un baile Que no está usado Se me ocurrió Pensar en el paso De un buen cansado Se me ocurrió Que siempre me ponga De un buen apistado El que pones El buen cansado Es un tema Conquín, conquín Es un tema Bastante cadencioso Pero si escuchas El agua El agua Solo queremos agua Para vivir Es un tema Bien adelante Entonces eso Marca una diferencia En los tiempos Que tú tienes que estar Consciente De que ese tema Y todos no se marcan Iguales Se marcan a veces A dos A tres Con una entrada Diferente Entonces creo que eso Aparte de saber En un momento Cuando tú hacías el break Para que entraran Mambos los trombones Tienes que estar Escuchando al cantante Porque hay una guía Que es la que hace El cambio Para un puente Entonces tienes que estar Bien claro Desde que empieza la canción Hasta que termina Por la coda Cómo vas a terminar Tú eres el que avisa Para cuando se acaba El tema Tienes que estar claro En todo eso Y musicalmente Bien preparado Creo que una de las cosas Más grandes E inteligentes De mi padre Fue que en vida Me preparó Si no hubiera tenido Esa confianza De darme la orquesta De yo viajar Con la orquesta Hacer giras internacionales De que él no estuviera Cuando él vio Que funcionaba Él dijo Ya yo puedo Estar tranquilo Y ya Esa es en una parte La otra Es la parte disquera Es la parte musical Es lo que tú vas a hacer En el futuro Que mi padre Siempre tuvo clara Fue que la cuestión No es llegar Cómo tú te mantienes A todos mis amigos Les digo Ay Dios Por eso me mando A mis hermanos Los que crecieron conmigo Ay Dios Por eso me mando El pueblo de Cuba Ha sido testigo Ay Dios Por eso me mando La tristeza Es alegría Que vivimos Ay Dios Por eso me mando Un músico Los Bambán No dura Menos de 10 años La razón De la estabilidad De que ser Bambán Entras en una familia Donde tú Aportas No es La dirección De un director Como Juan Formen Dejaba que el músico Se abriera Que opinara Yo traía una canción Y si Hugo Me dice Mambo Yo creo que es así Vamos a dejarlo así Como dijo Hugo Porque el mambo Hugo lo sintió Bambanero Y es como él Ese instrumento Y si Roberto Dice Yo creo que la conga Debe hacer esto Vamos a probar El ritmo está mejor Vamos a formar Este coro ¿Qué tú crees Este coro? Vamos a probarlo Vamos a dejar el coro Entonces Él le daba Oportunidad Al músico A no solamente A opinar Sino a aportar Si llevas 10 años Los Bambán Tú eres un Bambanero Tú conoces Qué cosas Lo que quería Juan Formel Qué cosas Hacer bailar A la gente De eso se trata De pegar una canción Pero hacer bailar Esta música Es para bailar Mi padre siempre Lo decía El terremómetro De los grupos cubanos Es La Tropical Cuando tú tocas La Tropical Y tú veas A esos negros Como se dice Que no bailan Entonces tú preocúpate Pero cuando tú Lo veas que están bailando Entonces tú dices Estoy bien Estoy bien A ver la Riti La Riti La Riti Mi padre Trataba de que un músico Durara mucho tiempo aquí En 10 años Tú hacías 8 producciones Y ese músico Por cada año Siempre va a tratar De aportar mucho más Ideas Y cosas buenas Para la salud De Bambán En general Entonces Hubo un ejemplo Pupi Decidió Irse En el momento Que se fue Sentía Que estaba preparado Para hacer Su gran orquesta Un gran compositor Después de la década De los 80 Es cuando él empieza A componer En los Bambán Y aportó muchísimo A la orquesta Porque pegó Muchísimos números Estando aquí En los Bambán No era fácil Que Pupi Decidiera irse Perdíamos Un gran compositor Arreglista Un gran pianista Con un estilo propio Fundador Hermano De mi padre Con mi tío Como le decía Yo de ese niño Porque me vio crecer Y entonces Él cuando decide esto Que por supuesto A mí no me gustó nunca Había que entenderlo Mi papá me dijo Mira Samuel A mañana a lo mejor Tú te vas Y haces tu grupo Yo no lo sé Y tú me dices Me quiero ir Eso es una decisión De cada cual Y él está preparado Para eso No es fácil También Asumir un grupo Nuevo Desde cero Creo que es un reto Muy bien difícil Y también Por las condiciones Que se te presentan En este caso En Cuba Por los instrumentos Por el apoyo Por muchas cosas Que uno necesita Que a veces No las tiene Y bueno Ahí está Y creo que Es un gran grupo Que hay que felicitarlo Por ese gran trabajo Y esa consistencia Que él ha tenido Durante todo este tiempo Después que se fue De los bandas Oye Que no me toque la puerta Que el negro está cocinando Vamos Sube Sube Traer un músico También Un poco más complicado Porque tú no sabes La persona que vas a traer En cuanto a persona No a músico Músico hay muchos Que puedan venir a tocar Pero creo que Para entrar en Bambam También hay que tener Esas condiciones De que Todo el mundo No somos iguales Y no tenemos El mismo carácter Pero tienes que entender La familia Bambam Vivimos juntos Prácticamente Cuando salimos de viaje Por un mes a Europa Por un mes a Estados Unidos Cuando vamos Aunque sea Una semana a Colombia Pero tenemos que viajar En el mismo avión Vamos en el mismo aeropuerto Nos vemos en el mismo hotel Desayunamos juntos Almorzamos juntos Y nos vemos En la noche En el escenario En el camerino Tienes que lidiar Con 18 personas De las cuales Estás bajo tu dirección Pero tú tienes que encontrar Que haya Dentro de esto Que fluya La energía positiva Para poder hacer Un gran concierto Un minuto después Un minuto después No se llaman Para dar Tienes que estar ¡Vamos! 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 Los bandas, comenzando en el 70, tuvieron muchos éxitos que marcaron esa época, esa década. Para mí, esa primera década y la segunda, los 70 y los 80, había muy buena música. En el mundo, se escuchaba muy buena música en Cuba y eso influenció mucho a mi padre al componer tanto en grupos de post-rock como de jazz. Había mucha influencia de la música norteamericana en Cuba y de Brasil. Y eso también hizo que mi padre tuviera influencias de esas dos etapas, aparte de la del 60, donde ya era músico activo trabajando como bajista. Y ya era en sus comienzos cuando empezó a componer, los 65, 66. Entonces, él marcó pauta que un grupo como los bandas tuvieran batería, piano, eléctrico, bajo eléctrico. Era la primera vez que salía un grupo con batería. Que esto mi padre se lo debe a mi mamá. Como era bailarina en el tap, le gustaba mucho el jazz. Oía mucha música norteamericana y toda esta música tiene batería. Y mi mamá también, ella cantaba mucho en inglés. Y le dice a mi papá, cuando mi papá estaba en la revés, que se va en la revés, que él hace ya el grupo. Le dice, Juanito, pon una batería, hazme caso. Marca la diferencia, pon una batería, pon una organeta eléctrica. Porque en aquel tiempo se tocaba todavía con pianos acústicos. Era una organeta, no existía el piano eléctrico como tal. La guitarra eléctrica también, porque los bandas cuando comienzan tienen guitarra eléctrica. Entonces, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, batería, la organeta hizo cambiar todo, la sonoridad. Fue un avance, un cambio generacional completo auditivo de escucha. Porque la gente, guau, pero qué está haciendo este hombre, qué es esto. Y rápido, rápido se disparó, rápido fue un éxito. La Candela, Chirrin Chirrán, La Bola de Humo, fue un éxito rotundo desde que Bambán comienza. Yo creo que esa es la primera etapa donde temas como La Candela, Chirrin Chirrán, que están dentro del Popo Rip de los 70, marcaron la primera etapa de Bambán, pero la primera etapa exitosa. Temas como La Sandunguera, fue un tema que explosivo, que cambió, que movió el país entero. Pero hubo un tema que se pegó más todavía, que fue el boy cansado. El boy cansado fue, hubo que mandarlo a quitar de la radio. Mi papá dijo, ya no quiero que los cupos lo pongan más, quiten eso ya de la radio, aunque yo esté ganando dinero por derecho de autor. Es que como es un tema tan fácil, al oído, cuando tú eres músico, ya de oírlo tantas veces, ya hay un momento que tú dices, no puedo oírlo más. Pero tú tienes que pensar en que lo hiciste no para los músicos, lo hiciste para la población. Tú lo hiciste para el pueblo, para el que le gustan los Bambán. Y fue un gran éxito porque le gustaban mucho a los niños también. El país es ya un reconocimiento a la importante labor que viene realizando Juan Formel y los Bambán en los últimos 30 años y a la música cubana. El Grammy goes to Llegó Van Bán, Van Bán is here, Los Bambán. ¡Ajuda! A los Bambán que están celebrando 40 cumpleaños, siguen ahí. ¡Eh, eh, amigo, ah! ¡Sacabrá! O chumbo, anda la llama ya, escucha con un hogar, pero los dueños son el fan. ¡Mira! Diciembre número 4 del año 69, pegó Bambán y todavía en el 0-14. ¡Venga, caballero, va a estar en Juan Formel! El ganar el Grammy norteamericano creo que marcó también una etapa muy importante en los Bambán. Este premio, porque yo siempre lo digo, no te da un regalo monetario. Sí hay un reconocimiento muy grande que creo que bien merecido estaba para ese disco y otros más que han nominado. ¡Vamos! Temas como La Cabeza Mala, cuando se hizo ese disco, fue una gran explosión. Bueno, Bambán ha tenido, dentro de la historia, porque si te digo de tener éxito con todos los temas, tendría que hablar de todo. Porque Ándame y Quédeme, después de todo, la foto en la prensa, aquí el que baila gana, que en la etapa de los 80, me basta con pensar de esa época, recíbeme desde esa época, que son temas que los volvimos a recuperar, porque esa es una de las cosas que mi padre dejó y ya tenía en vida el legado tan grande de haberse mantenido durante tantas épocas, durante todas esas décadas. ¿Qué pasa? Que temas de 70 están hoy en día nuevos de paquete, como si tuvieran de hoy. Cuando tú le haces un arreglo nuevo que los monta, la gente no lo conoce, la juventud ahora no lo conoce. Entonces creo que también eso ha dado la oportunidad de que yo le dije a mi padre, vamos a ir sacando temas de la década del 70 y del 80, los del 90 vamos a dejarlo para 2020. Porque te pones a pensar, si son del año 90 y estamos en el 2020, ¿cuántos años han pasado? Es tan difícil, este amor, que ya no sé. De todas formas ser feliz es un lujo para mí, y creo que al pensar en ti, tengo felicidad, me basta con pensar. Que hay ya jóvenes que no conocen ya esa música. Darles la oportunidad, que conozcan la historia de Bambam, pero también darle vida a canciones que hoy en día también están vivas, que quieren otra vez regrabarse, que lo va a agradecer el bailador, que lo va a agradecer el fanático de Bambam y el que lo conoce por primera vez. Ocurre que puedes grabar un tema de los 80 y nunca había oído Bambam y oído ese tema, pero no lo oído con la versión del 80, lo oído con la versión del 2000. Es para nosotros una bendición que de verdad, Juan Fomera ha dejado tanta música, ese legado tan grande que dejó mi padre, que como decimos nosotros, coge un saco, echa todas las canciones, y cualquiera que lo saque es un éxito. Yo comencé a componer desde mucho antes de estar en los Bambam, pero no hacía canciones con letras, hacía cosas instrumentales. Entonces, eso me gustaba, me gusta todavía, porque tengo esa inquietud, me siento en el piano, hago temas instrumentales, por eso es que me gusta trabajar la composición. Pero mi primer tema ya conocido, con un texto, en los Bambam fue Somos Cubanos. Para que el mundo sepa por qué, de nuestro favor. Cubanos, vamos para allá. Cuando nosotros estábamos grabando ese disco, fue con un productor norteamericano, en Abdala, en los estudios Abdala, ya el disco casi terminado, él le dice a mi papá, Juanito, yo necesito un guaguancó. ¿Cómo un guaguancó? Sí, sí, yo necesito un tema que tenga ritmo guaguancó, porque esto es un disco que yo lo voy a llevar muy lejos. Entonces yo estaba ahí presente, cuando Charlie Dos Santos, que era el productor y el grabador, mi papá le dice, pero yo no tengo nada, un guaguancó ahora mismo, yo no sé, no tengo nada. Mi papá se va del estudio y le digo, Charlie, tú sabes que yo tengo una idea de un guaguancó, con un arreglo un poco percusionístico, porque si te fijas, el arreglo es con pan, patacán, es como un solo de timbal. Y yo le dije, yo tengo guaguancó, pero no tiene texto, es como un arreglo instrumental, pero voy a sentarme y voy a tratar de ver si le hago algo. Y me bajó la música, no sé, me senté en el piano y empecé a bajar, empecé por el coro, somos cubanos, españoles y africanos. Y entonces de ahí empecé a hacer la historia, que en 1400 llegó Colón y descubrió esta hermosa isla donde habitaba la raza india, la que con el tiempo se terminó. Llegó la raza africana y la mezclaron con la española, nació la cubana, la mulata, la criolla, era una mezcla diferente con mucho sabor, acompañada de la rumba y el guaguancó. Esto lleva una clave que es la magia de 3 más 2 que nos hizo tan especiales a los cubanos. Gracias a Dios. Vamos, ¿y qué? Somos cubanos, españoles y africanos. Somos la mezcla perfecta, la combinación más pura, la más grande creación. Somos cubanos, españoles y africanos. Bendito sea Señor, portando tantas pimientas, tanta sabrosura en tanto corazón. Somos cubanos, españoles y africanos. A donde quiera que vamos, ponemos la cosa buena. Somos candela, gozamos más que gozón. Somos cubanos, españoles y africanos. Ay, permiso, permiso que llegaron los cubanos a recogerse. Mi padre siempre quiso y sabía que la música iba a evolucionar de alguna forma. El reggaetón, que también ahora hay modalidades de reggaetón, porque el reggaetón que hace gente suena no es igual que el que hace a la Modelo 4 o el que hace, no sé, Tengo Calderón. Hay una diferencia. Hay unos que son el ritmo urbano, pero un ritmo urbano diferente. Uno es más enriquecido con nuestra timba y otros enriquecido a la forma de como piensan los puertorriqueños o los colombianos. Hemos en Panamá, de donde ha salido últimamente toda esta furia grande de este ritmo. Pero un día nosotros hablando, hasta él se lo comentó a Alexander de Gente Zona, cuando el grupo estaba al principio aquí, que estaba Jacob Forever todavía, con él, que no estaba Randy, le dice, Alex, me gusta tu trabajo. Porque Alexander rapeaba mucho, venía de raíces de rapear. Él nació en Alamar y ahí se crió rapeando, había en festivales de rap. Entonces tenía su ritmo, tenía su onda. Y hubieron cosas de influencia. En aquella época que él le cantaba cosas a mi papá, que mi papá hasta las cogió y las puso en canciones. Pero un corrito, una obería, una frase, y él le decía, tu trabajo me gusta cantidad, pero tú lo sabes que yo fui el reggaetón. Antes de empezar, yo hice una canción en los años 80, donde tuve la visión de que eso era lo que yo iba a empezar a gustar. Y por eso él hacía temas como Muévete, como Qué palos ese, que son canciones que cuando tú las oyes no son temas de salsa. Son temas que empiezan con una introducción, viene una historia y viene el coro. Era otra cosa diferente. Estábamos hablando de cambiar. Esa primera canción que tiene históricamente y está grabado el mismo diseño musical de reggaetón es la canción Deja la Bobería. Deja la Bobería empieza con un teclado. Esa era una cosa que a él se le ocurrió, que todos los músicos se quedaron así y la gente, pero que se le ocurrió a un buen formelador. Él se empezaba así. Ese es el ritmo de eso desde que empieza hasta que se acaba. Y ese es el ritmo reggaetón. Bombo con caja. Él desde eso lo hizo en ese tema. Cuando él se aparece con eso de La Tropical, a aquella gente se le ocurrió así. No, Fomé está loco. ¿Pero qué está haciendo Fomé? Como que la gente dijeron, no, no, no. A él se volvió loco. Y los músicos le dijeron, Juanito, eso no le gustó a la gente. Y yo, déjame, déjame tranquilo. Se fueron dos meses para afuera. Cuando regresaron a tocar La Tropical, la canción más conocida es La Tropical. Entonces él dijo, yo sé cuando una cosa el público la puede acertar, no te la acertar por primera vez, imposible. Porque tú oyes una canción y tú dices, no, me gustó, pero tiene algo que hasta que tú no la procesas, hasta que no la escuchas, y fíjate, oye la canción de Deja la Bodería. Yo siempre le digo a la gente, escuchen ese tema de Bambán y se darán cuenta en qué época ya estaba Juan Fomé ya. Entonces, él era muy visionario de eso. Él me dejó como mensaje, no puedes repetirte tanto tiempo, hay que tratar de avanzar, de evolucionar junto con la música, como él siempre lo quiso hacer. porque las generaciones cambian y muy importante es lo que viene, cómo te van a entender los que vienen. Hay que trabajar mucho con los jóvenes, yo creo que hay que trabajar mucho con la generación de los niños, porque ellos son los que van a hacer que nuestra música se mantenga, hay que trabajar para ellos, no solamente ya, para el público mayor. Y ahí fue uno de los regalos y mi padre debe estar descansando muy feliz con eso, porque La Colmenita le hizo un concierto dedicado a los Bambán donde yo vi un teatro con 5.000 personas y de las 5.000, 3.000 eran niños y todos los niños cantaban las canciones en los Bambán. Dentro del corazón Vende mi ilusión Vida de mi alma Se ve verde, verde, verde Se ve verde Ala y ole y que bola Que dice ese coro que no se oye nada Ala y ole y que bola Recuerda esta canción nada más Ala y ole y que bola Está lo que está lo gamba Ala y ole y que bola Que caballero que te pongo sabroso Ala y ole y que bola Ala y ole y Ala y ole y A la y ole y que bola Quiero que mirar la rumba no parará Ala y ole y que bola Que traigo sentimientos sentimientos pa' usar Ala y ole y que bola Oye, yo te canto nena rumbita ahora Ala y ole y que bola Tú lo bailas sabroso sin temor Ala y ole y que bola Creo que hay buena vida hay buena salud para muchos años de hacer la música de Bambam que guste Vamos a estar muy preocupados por eso Hay que estar bien muy celosos vigilantes de lo que tú vas a hacer y de lo que quiere la gente y bueno, no imponerles cosas que tú sabes que no van a funcionar hay que saber lo que quieren sin abandonar las raíces de nuestra música Los cubanos somos una raza diferente Donde quiera que llegamos se alegre el ambiente Somos gente humilde pero con categoría Y a pesar de los problemas reina la alegría 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 Porque no se puede olvidar la clave tú no puedes olvidar la campana la conga la tumbadora eso está ahí los metales eso tiene que seguir eso tiene que seguir si sigue rock y sigue pop tiene que seguir la salsa ¡Vamos! Ahí nada más Fiesta Yo lo que quiero es fiesta ¡Vamos! Siempre he escuchado la buena música ya como anteriormente hablamos las escuelas de arte cuando empiezas a entender la música te gusta cada vez la música un poco más complicada creo que el jazz para nosotros es tan importante porque tienes la posibilidad de improvisar y cuando tú improvisas es como que estás creando al momento la improvisación no puede estudiarse la improvisación es lo que te nazca al momento y sí me gusta mucho la música de Brasil me gusta mucho la música norteamericana la música africana también me encanta me encantan las percusiones de África pero para influenciarte también en cuanto a la creatividad de Bambam yo creo que lo más importante primero que nada es seguir escuchando a Bambam tienes que seguir escuchando a Bambam desde el 70 desde el 80 porque empiezas a descubrir cosas que con tu edad en ese momento no las habías descubierto o las he escuchado 40 veces pero ahora le tomas más atención y dices wow pero mira esto que Juan Formel hizo aquí en el bajo mira esto entonces yo creo que eso sigue siendo una escuela para mí como escucha diaria y hasta de lo último que uno hizo para tenerlo presente a lo que vas a hacer en un futuro tienes que seguir escuchando la música cubana lo que hace Manolito lo que hace Alexander Abreu lo que hace Pupi lo que está haciendo La Rebe lo que está haciendo Isabelgado lo que está haciendo BNG todos los grupos cubanos porque también de ahí tú te tienes que retroalimentar de lo que le está gustando a la gente verlos en vivo ver la reacción del público ante lo que están haciendo ellos creo que lo más importante de la creatividad cuando tú vas a hacer algo nuevo o cuando algo es tuyo bien genuino viene de varias influencias yo creo que de cada uno siempre las influencias son muy buenas para tú crear tu estilo propio y volvete creativo Cosas gordas Cosas gordas Cosas gordas Cosas gordas Cosas gordas Si Cosas gordas Y ya que vas a decir Cosas gordas Que ya vas a decir Cosas gordas Cosas gordas De pueblo Por pueblo Soy yo Vanverme otra vez Me parece que el primer Cosa Borda, piénsalo como una conga, Cosa Borda, ¿me entiendes? Trata de cortarlo antes, Cosa Borda, no lo extiendan tanto. Cosa Borda, un, piénsalo como si fuera un bombo que va a ir ahí, Bambam, exactamente. Exactamente, exactamente. Cosa Borda, Bambam es Cosa Borda. Mira, Cosa Borda. Ahí se corta el coro. Ahí está Fabrice también. Ahí se corta el coro y Cosa Borda. Bambam es Cosa Borda. Ese es uno solo nada más. Y después dice... Apagate que ya llegué, si soy yo, Bambam otra vez, Bambam otra vez, Bambam, Bambam es Cosa Borda. Así como se va uno y uno. Pero coge lo que dice. Apagate que ya llegué, si soy yo... Apagate que ya llegué, Bambam otra vez, Bambam otra vez, Bambam otra vez, Bambam otra vez. Hey, 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 si soy yo, Bambam otra vez. Y, hey, 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 hey. que en verdad que nos olvide valorar mi amor Sí, solo séptima. que en verdad que nos olvide valorar mi amor Está diciendo Martín de la Oya también. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Que pena que no supiste valorar mi amor No, ahora me lo diga, ahora me lo diga para tener referencia. Que pena que no supiste valorar mi amor Puebla que el papá soy yo ¡Vamos! ¡Vamos! Pon aquí, mira Después lo hacen así Lo hacen ¡Vamos! 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 Vamos! Esta música que deramos hijos e hilos de los abrimados La que mezclamos con la español con la francesa y la ponyvezza La que fundemos en比nsa por eso decimos una sola limpa con grumpa y rock vamos con ponga y pop Salsa con mozambique y clave de guaguaco Cumbia con jazz, con swing Zongo con samba y pico Mereña con bomba y sol Y clave de guaguaco ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Ahí va! A mí me encanta el escenario porque me hace muy creativo Para mí el escenario es el resultado final Es el ver a tu público bailando Disfrutando de lo que tú haces, de tu música Cuando tú ves un palco O una tarima donde tú ves a un gran público Que te está observando No es que no sientes nervios No es que te pongas nervioso Es que sientes como una cosquilla Algo que tú vas a entregar Yo cada vez que trabajo, no trabajo igual Creo que el estado de ánimo es muy importante para el músico S아ca la flecha Pellito Sácala Sáca la flecha Pellito Sácala Sáca la flecha Pellito Sácala Sáca la flecha que brito Sácala Flecha Pellito, repítalo Sácala, y ahora, bájala loma Pedrito, bájala, bájala, ahí, bájala loma Pedrito, bájala, ahí, bájala loma Pedrito, vamos, bájala, bájala loma Pedrito, ahora, bájala, y tírate en el piso Pedrito, tírate, ahora, y tírate en el piso Pedrito, tírate, y tírate en el piso Pedrito, Tírale a mí y tírate en el piso, Perito. Y ahora, y ahora, y ahora, y arranca la puta, Perito. Ah, ah, arranca la puta, Perito. ¡Aplauso! A través de no mezclar nunca tus problemas cuando te vas al escenario. El escenario creo que es, para mí, un templo donde tú, después de todo lo que tú hiciste en tu vida, de estudiar la música, el arte, si así vas a un escenario a hacer una obra de teatro, creo que es la entrega mayor que tú puedas tener ante un público, porque es el que paga por verte, es el que paga por irte a disfrutar, a bailar contigo y admirar lo que tú haces. Entonces creo que es una comunicación del ser humano de que tú me vas a ver a mí, pero yo tengo que convencerte de que lo que yo estoy haciendo te va a gustar. Porque si nunca me ha visto, al que ya me vio, ya está convencido. Pero muchas veces van un público nuevo o personas que nunca han asistido a un concierto y por primera vez van. Tú no sabes quiénes son, pero están ahí. Yo soy el poeta de la rumba, soy el danzón, el ego de mi tambor, soy la visión de mi raíz, la historia de mi solar, soy la vida que se va, ay, que se va. Soy los colores del mazo de collares, para que la raíz no muera, yo soy ají, yo soy picante. En Cuba, increíblemente, tuvimos la oportunidad de tener unas muy buenas escuelas. Se impulsó mucho el arte en Cuba. Tuvimos esa oportunidad, tanto el teatro como la música, la danza, el ballet, las artes plásticas. Se concentró una escuela nacional de arte donde todas estas ramas del arte estaban unidas. Y ese era el nivel medio, a partir del cuarto año. Entonces, en el primero hasta tercer año, ese es el cuarto o octavo, del primero a tercer año, que es el nivel elemental, cuando tú comienzas, yo estudié en una escuela aquí, que se quedaba cerca de Mariana, Alejandro García Caturla, pero había otras más, Guillermo Tomás, Manuel Saumel, Paulita. Todas estas escuelas fueron formando, increíblemente, y graduando por años, músicos, y músicos, y músicos. Tanto que hay muchos músicos que no tienen trabajo, que es increíble. Muchos que viven fuera de Cuba, que ya hicieron su carrera fuera de Cuba, y todavía en Cuba hay músicos para ser dulce, como decimos nosotros. Todos los días tú das una patada, es muy fácil esa inestabilidad que muchos grupos a veces tienen. No, se va a dar trompeta. No, no hay ningún problema. Ve a La Hena y busca un trompeta ahí, porque donde quiera hay un buen trompeta, donde quiera hay un buen saxofonista, un buen percusionista. Tradicionalmente, la música en Cuba siempre fue algo de atracción para los extranjeros, y todavía lo es. Creo que las cosas más importantes que tenemos son las playas, la música, y las mujeres, como digo yo. Es importante de que nuestra música, no solamente en esos años, no había ese nivel musical antes del año 59. Yo creo que la escuela un poco, no en el 60, ya a partir de la década del 70. Pero donde está el secreto de todo es que las primeras generaciones de esa primera década, del 70 y del 80, donde yo pude estar, la mayoría de los profesores eran clásicos y venían de Rusia, y venían de Bulgaria, de Polonia, que en aquel tiempo era el campo socialista que tenía relaciones con Cuba. Entonces, mi profesora de piano fue rusa. ¿Te imaginas? Una profesora rusa de piano clásico que tú digas, bueno, un cubano recibiendo en Cuba clases. Entonces, creo que eso le llevó mucho el nivel, tanto que los que hoy en día están como profesores, son profesores que aprendieron, alumnos que aprendieron con los mismos que aprendí yo, con rusos, con polacos todavía, y algunos que tocan hasta la Orquesta Sinfónica de Cuba. Lo que pasa es que algunos han fallecido porque ha pasado mucho tiempo o están retirados. Pero la raíz, la esencia de tantos músicos en Cuba y bueno, es que tradicionalmente lo llevamos en el alma, llevamos esa parte ritmática natural y si te llegan a forjar y aprender en una escuela de arte la música clásica que te da una técnica y un nivel muy alto, cuando tú la llevas a lo popular es una explosión. Te dicen, pero ¿cómo puede haber músicos tan buenos en Cuba? Y te digo, bastantes músicos buenos, bastantes músicos buenos, que con la situación económica de Cuba es increíble que haya tanto nivel que tampoco, desgraciadamente, hay tanto trabajo para tantos músicos y por eso es que muchos tienen que decidir vivir fuera de Cuba. Pero sí, yo le doy felicidades de verdad a la escuela de arte y a todos los maestros que día a día forman tan buenos músicos en Cuba que o se quedan aquí tocando con nosotros o se van, pero por lo menos podemos decir que Cuba tiene buenos músicos. que se dos a las plus司 que es por nosotros queквé más en Cuba podemos hacer Mi hijo, curiosamente, nació un día antes de Juan Fumel, el 1 de agosto. Y entonces él, desde que nació, lo que había escuchado, piano, percusión. Y fue creciendo, por supuesto, sabiendo qué cosas es lo que lo está rodeando a él. Las influencias, naturalmente, las tiene. En su ADN. Y dijo, yo lo que quiero estudiar al papá es guitarra, como mi abuelo. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a estudiar guitarra. Es un súper músico, te lo digo. No es porque sea mi hijo. Yo nunca lo he presionado en decirle, escucha a Juan Bán, escucha... Porque mi padre tampoco nunca lo hizo. Pero increíblemente, empezó a gustarle a escuchar la misma música que mi papá escuchaba. En los años 60, un poco de pop y de rock de aquella época, él se metió en el principio en esa música. Él estudia música clásica, estudia guitarra clásica. Es uno de los mejores alumnos de la Escuela Nacional de Arte. Pero él se graduó en dos años y tiene presente que sí, que se va a grabar de música clásica, pero va a ser músico popular. Entonces, sé que le gustan los Juan Bán. Está yo a veces en el carro que hay puesto una canción. Yo lo veo que él la canta y la panadea desde que empieza hasta que se acaba. ¿Qué quiere decir? Que yo no lo presiono, no lo pongo a escuchar, mamá, sin escucharla aquí conmigo, de su casa, de la escuela, de los oífos. No sé dónde, se la han aprendido, pero se la sabe. Entonces, yo me doy cuenta que sí, es algo que no me preocupa porque lo tiene dentro del ADN. Pero qué bueno que también le interese a otros géneros musicales, porque así mi padre, creo que con esas influencias fue que cambió la música cubana, la visión de la música cubana. Lo auditivo, las mezclas, los instrumentos, la sonoridad en general de una típica que empezó con violines, pero tenía batería. Era algo, como te decía, anacrónico en aquel tiempo totalmente, porque guitarra eléctrica, con bajo eléctrica, violines y una flauta. Y con eso, hasta hoy en día Juan Bán ha vivido con tremenda salud y se ha mantenido. Vamos a pasarla bien, vamos a coger un 10, vamos a pasarla bien, vamos a coger un 10, vamos a pasarla bien. Vamos a coger un 10. Oye, me parece que un 10, vamos a coger un 10, un 10. No hace, no hace. No hace, no hace. Empezando con mi, fíjate, no tengo los tíos defendiendo a nadie, ni a aquelito. Por eso manda la razón, vamos a coger un 10, un 10, vamos a pasarla bien. Vamos a coger un 10, vamos a pasarla bien. Y yo iba a decir una R, pero una R, una R, una R no eso, porque así yo decía que está la disyuntiva de decir pasarla como se dice en realidad o pasarla. Que en realidad es como lo dice el pueblo, el pueblo no va a decir, vamos a pasarla bien, ok. Pero nuestra labor tiene que ser educativa, compañero. Exactamente, y es por eso, compañero, es por eso, doctor Bonner, que debemos poner una R mediana, que no llegue a los límites. Ya me entiendes, una R ahí, por favor. Por eso manda la razón, por eso manda la razón, vamos a coger un 10, un 10, vamos a pasarla bien. Vamos a coger un 10, un 10, vamos a pasarla bien. Vamos a coger un 10, vamos a pasarla bien. Vamos, vamos a coger un 10, vamos a coger un 10, vamos a tracksma. pa bailar. Se hizo babayla um aqui um ¡Aquí! 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 Es difícil, es difícil adaptarse a vivir sin mi padre, porque yo tenía mucha comunicación con él desde niño. No solo aparte de la parte musical, él dejó seis hijos, bueno, el último casi con cuatro o cinco meses, y siempre a sus hijos lo atendió por igual, con el mismo amor, con el mismo cariño. No lo abandonó aparte de haberse separado o divorciado de mi madre y después del segundo matrimonio hasta el tercero. Entonces eso nos enseñó mucho a ser buen padre, a ser familia, a querernos mucho, a amarnos mucho. Y sí es difícil vivir sin él, porque a veces hay consejos que tú necesitas. Hay momentos que tú necesitas el apoyo de tu maestro, del que te enseñó, del que tú estás viviendo. Entonces eso te cuesta mucho trabajo aceptarlo. Y tienes que pensar solamente en sus consejos, comportarte con una foto, hablar con él a través de lo que estás. Yo creo que hay algo que es la guía, que te ilumina, que es él, y te va guiando por ese camino para que Bambán siga en talla, como decimos nosotros. Y para que te gustas, no te gustas. sacado, pero es un coro que un día se me ocurrió, que le hice a mi papá cuando falleció. La música tiene que estar feliz de haber tenido un creador tan grande como Juan Fumel. Esa segunda parte del coro. Entonces es muy difícil vivir sin él, pero a la vez, sabiendo que tengo que aceptar la realidad, soy feliz de ser hijo de un padre como ese. Yo creo que lo más importante es la comunicación que hemos establecido con el bailador. Esa comunicación que hemos establecido con ellos, viendo qué es lo que en definitiva ellos necesitan, yo creo que ha sido el éxito de la orquesta. ¡Entra y lo! ¡Entra y lo! ¡Entra y lo! Música 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 Música